Es un día de conmemoración para todas las compañeras del sector, es un día en el que nosotros recordamos todos los avances que hemos logrado y en el que nos llenamos de energía para seguir adelante, porque todavía hay muchas cosas que nos faltan lograr, muchos derechos que nos faltan todavía reforzar. Así que, bueno, de igual manera, creo que por ahí tenemos compañeras que no saben que es un día no laborable, es un día en que no tienen que ir a trabajar y en el caso que lo hagan por una necesidad del empleador, es un día que se paga el doble. O sea, si la empleada decide ir a trabajar, le deben pagar el doble. Estos son beneficios que se han conseguido en los últimos años. Sí, sí, sí. Yo creo que con la ley y con la creación de la Comisión Nacional donde hemos ido tratando todos estos temas y hemos ido acordando estos beneficios, diríamos. Hemos avanzado mucho, creo que hay mucho para conmemorar y para tener en cuenta, ¿no es cierto? Hoy, también con el tema del aumento salarial, también podemos hoy conmemorar el hecho de que se formarán dos subcomisiones en las que vamos a tratar, por un lado, lo que es la registración, lo que es la realidad de la registración, porque por ahí el Ministerio tiene un punto de vista, nos da números que nosotros en realidad en la práctica no la vemos, entonces queremos una comisión que trabaje esa temática y bueno, logramos ese compromiso de parte del Ministerio y por otro lado tendremos una comisión en la que se tratará la modificación de las categorías, que es algo que nosotros veníamos presionándose bastante, porque consideramos que las categorías actuales no representan la labor que las compañeras realizan, consideramos que la quinta categoría es injusta, a la que se le suman todas las tareas y el salario mínimo, entonces, la verdad que hay bastantes cosas para conmemorar y para tener hoy presente. ¿Hay un registro? ¿Cuántas trabajadoras hay en Entre Ríos actualmente? No hay registros, es de ahí que viene nuestro reclamo, porque en realidad no es solo en Entre Ríos, es a nivel nacional, todo lo que es registración e inscripción, todo se hace mediante la página de la AFIP y la AFIP no hace una discriminación ni de categorías, ni de salario, tampoco se hace un seguimiento de que el empleador, por ejemplo, actualice el salario de las compañeras, entonces creo que con estas comisiones queremos saldar estas deudas, porque para nosotros son deudas, porque sabemos que son derechos que no están siendo cumplidos ni reconocidos y también nos parece un gran avance, ¿no es cierto? Y algo para hoy tener en cuenta.